Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no seré Bajo el ala del sombrero cuantas veces se posaba una lágrima asomada yo no pude contener Si crucé por los caminos como un par de acatetíos se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego, solo pido que confundan el valor que representa el coraje de creer Era para mí la vida entera como un sol de primavera y esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la unión de alegría de mi puro y corazón Y ahora, puesto abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no me las puedo arrancar Sueño con el pasado que me oído y el tiempo viejo que lloró y que nunca volverá Por seguir tras de sus huesos yo bebí tan sabremente de mi copa de dolor Pero nadie comprendía que sin todo yo lo daba en cada vuelta dejaba un pedazo de corazón Y ahora triste en la pendiente, solitario ya vencido, yo me quiero confesar Si aquella boca mentía, si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más Frega Para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi puro y corazón Y ahora, puesto abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no me las puedo arrancar Sueño por el pasado que me oído y el tiempo viejo que lloró y que nunca volverá Gracias por ver el respecting con la vendría Gracias por ver el video.